Hola a todos y bienvenidos a este canal, al canal de Deaththam. Hoy os traigo el episodio 3 de Star Wars. Concretamente el episodio 3 es la venganza de los Sith. Así que bienvenidos un día más a este juego de Lego que es The Skywalker Saga. Le vamos a jugar en la Playstation 5 y pues bueno, si no estás suscrito al canal, pues suscríbete y dale like si te gusta lo que ves. Vamos a ir ya como estáis viendo, pues hemos empezado el juego y si se me hace largo, pues lo dividiré en dos partes. Anteriormente ya habéis visto que os he subido el episodio 1 y el episodio 2, que corresponde pues a las películas la amenaza fantasma y el ataque de los clones. Así que esta vez en Lego vamos a centrarnos en la tercera película de esta saga. Y al final de este vídeo, pues os dejaré la lista de reproducción de este videojuego de Lego para que no os perdáis nada. Y si queréis ver el siguiente capítulo de esta saga, pues también tenéis que quedaros hasta el final. Y hacer caso a la descripción de este vídeo, que he dejado enlaces relacionados. Así que bueno, espero que os esté gustando lo que estáis viendo. A mí es un juego que me gusta mucho y para ser un Lego, tiene buenos gráficos y me está aportando bastante diversión. Anakin y Obi-Wan están muy bien caracterizados, pero estáis viendo que incluso las naves así en forma de holograma, ¿vale? Porque se están viendo que son holográficas. Es exactamente como cuando por ejemplo R2 le enseñaba a Luke Skywalker, pues esa Leia en forma holográfica. Pues es exactamente igual. O sea, me gusta mucho que Lego haya hecho esto tan bien y de una forma que queda chula. Que aún siendo figuritas de juguete, porque los Legos son... Pues hay gente que lo tiene para colección y otra gente usa los Legos, ¿vale? Niños para jugar con ellos. Pues me gusta mucho que hayan hecho este juego con tanto detalle y con tanto mimo. Bueno chicos, ¿estáis viendo qué bien hechas están las transparencias? O sea, en este juego las capas están muy bien hechas. Y bueno, vemos ahí a los Rogers Rogers y vamos a ver si podemos un poquito, pues, cómo poder salir de aquí. Que estoy viendo, pues como se puede ver ahí, que tenemos todo eso electrificado y... Y aquí estamos un poco trabados. Ala, ya están muertos. A ver ahora, a coger moneditas y a romper. Nos pasamos aquí el día haciendo un poco cuadraditos. Pero bueno, ahí está. Y a ver, ala, a seguir peleando. Vamos para allá, a seguir la lucecita. Ala, a matar más. Y fuera. Bueno, pues vamos a ver qué es lo siguiente. La verdad que el juego está bastante divertido y... Y me gusta. Así que a ver si ahora pasamos por aquí. Y a por el canciller. Estamos cerca. Percibo al conde Doku. Yo también. Sigamos adelante. No tenemos tiempo para más distracciones. Tenemos que llegar hasta el canciller. Junto a tiempo, heredos. Creo que a R2 le empieza a gustar esto. Contento ahora de haberlo traído. Mucho. Somos los mejores. Bueno, pues para ser los mejores han acabado un poquito mal. Y ala, fuera. Vamos a ver, mirad. Aquí tenemos con el KFC, pues al canciller. Canciller. ¿Está usted bien? ¿Con de Doku? Llevo tiempo esperando esto. Mis poderes se han duplicado desde la última vez que nos vimos, conde. Bien. Si el orgullo es doble, doble es la caída. Bueno, vamos a ver si le matamos o nos llevamos una buena tunda a nosotros. Pero tenemos que intentar a ver aquí con el triángulo. Venga, 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 venga. Vamos, ahí, ahí, ahí. Estamos bien con los golpes. La verdad que me voy a acabar aquí, no sé, cargando el botón del triángulo del mando. O sea, estoy, venga, pulsar, pulsar y ya está. Pero está muy bien el juego. Y creo que a la primera... Vamos a acabar ya. A ver, ya se está debilitando. Estamos mejor que él, venga. Vamos, ahí, ahí, ahí. Vamos. Sí, la ira la estoy sintiendo. Venga, venga. Ya está, listo. Perfecto, le hemos quitado una vida. La verdad que me gusta mucho, ¿eh? Está igual que las películas. Y bueno, pues tenemos aquí mucho que luchar contra droides y contra jedis que al final son Sith. Y está guay, ¿eh? Así que bueno, aquí en la venganza de los Sith puedo decir que se lleva un sobresaliente porque ha cumplido con lo que se ve en la película. ¡Sí! Tienes una lección a esos Jedi. ¿O generates una lección a esos Jedi? Están condenados Esta vez no podrás conmigo, conde Ah, Obi-Wan, ¿podrías haber aprendido tanto si hubieses unido a mí? Está igual que necesitas que te eche una mano para subir hasta aquí No le hagas caso a Anakin Espera, lo dice por lo de Lutra Madre mía, esta batalla con el conde Doku Era una batalla épica la película Y aquí en el juego, la verdad, que también nos está dando mucha guerra O sea, increíble las energías que nos lleva aquí al conde Doku Nadie puede, con de Doku No, no, no Le da ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Scoria Jedi! ¡General Gribus! ¡Esta vez no! ¡Suscríbete al canal! ¡Poneos el cinturón! ¡Poneos el cinturón! Voy a nombrarte mi representante personal ante el Consejo Jedi. Pero el Consejo elige a sus miembros. Jamás aceptarán esto. Yo creo que sí. Te necesitan. Otro aterrizaje feliz. Más de lo que te imaginas. Canciller Palpatine. Me imagino que sin el Conde Doku, la guerra ha tocado a su fin. El Senado votará por continuar la guerra mientras Gribus siga vivo. Oh, Anakin. Te he echado de menos, Padme. Fijaros qué felicidad la que tiene Padme. Está clarísimo que se alegra mucho a Anakin de verla. Pero se alegra mucho más todavía de ver la tarta. Y fijaros la sorpresa que le da Padme y la cara de Anakin. Dentro de Padme, pues, van Leia y Luke Skywalker. Nombrado para el Consejo personalmente por Palpatine. ¿Qué o no? Claro, maestro. Será interesante ver a qué os dedicáis tanto vegestorio, Jedi. Ja, lo de vegestorio supongo que lo dirás por Yoda. Aunque con la edad llega la sabiduría. No lo olvides. Y pues nada, ahora nos toca aquí usar a Anakin. Así que vamos con la nave y a intentar que todo se arregle aquí en Petit Comité. Pues con todos los maestros Jedi. Vamos a ver. Aquí estás. ¿Comenzamos ya la reunión del Consejo Jedi? Te aceptamos en el Consejo, pero no te concedemos el rango de maestro. ¿Qué? ¿Cómo puedo pertenecer al Consejo y no ser un maestro? Siéntate, joven Skywalker. El Consejo quiere que informes sobre todo lo que haga el Canciller. Queremos saber qué trama. Te entiendo. Hemos inspeccionado todos los sistemas de la República sin hallar rastro del General Grimus. Escondiéndose en el borde exterior, Grimus está. Debería ir Kenobi. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Y el ataque droide contra los Gukis? Yoda llevará un batallón de clones de refuerzo a los Gukis en Kashyyyk. Que la fuerza nos acompañe a todos. Aquí el Comandante Cody de servicio. ¿Cuál es nuestra misión? El Maestro Yoda cree que el General Grimus se oculte en algún lugar del borde exterior. Para localizar al General Grimus, por ahora iremos al planeta Utapao. Allí podremos repostar y planificar nuestra búsqueda. Recibido. Bueno, pues ya empieza aquí nuestra misión. Vamos a ver dónde está la nave. Ahí está. Así que nada. Ahora cogemos aquí el super vehículo amarillo. Y allá vamos. La verdad que están chulas las naves estas de Lego. Mirar qué pasada. Es que está súper súper bonito. O sea, qué gran nivel de detalle. Y hemos llegado. Aquí estamos. Hola ciudadanos. Vamos, vamos. Mira el almirante. Hemos llegado. Y vamos que nos vamos volando. Pero... Pues bueno chicos. Decirme qué es lo que os está pareciendo a vuestro este juego. Y ya digo que voy a hacer toda la saga entera. Así que nada. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Para estar al tanto de las noticias que yo vaya subiendo al canal. Y bueno. Ya hemos llegado a la ciudad Pau. Y veremos a ver con qué nos encontramos. Saludos, joven Jedi. Me gustaría usar su ciudad como base para buscar al general Gribus en los sistemas cercanos. Está aquí. Décimo nivel. Hay miles de droides de combate. Llama refuerzos. Los ejércitos de la república no tardarán en localizarnos. Os voy a enviar al sistema Mustafar en el barco exterior. Estaréis a salvo allí. Eh, hola. General Kenobi. Te toca. Pero acabáis de ver esa especie de versión como que Obi-Wan Kenobi se ha puesto a bailar salsa. O sea. Increíble. Algo que yo no me esperaba. Y me ha gustado mucho esto por parte del ego. Que no sé si se ha puesto a bailar salsa o la samba. Pero increíble. Así que bueno. Ahora toca pues quitarle vidas al general Gribus. Y ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. A ver si lo conseguimos. Y nada. Pues voy a empezar a lanzar todo lo que pueda el sable láser. Y cuanto más veces le dé. Pues antes terminamos. Vamos. Que no. 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 Que no. 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 Parece que tiene recuerdo. Recibido. Debe de haber una forma de hacer que Grievous baje de ahí. Es usted muy gozado. ¡Gracias! Estoy al campo del mejor ejército, Troidas, de la galaxia. ¡No eres más que el recadero de dos! ¡Droidas, otro padre, señora idiota! ¡Rollas, Rollas! ¡No debemos perder de vista al general, Gribus! Pues resulta que ha sido una batalla bastante fácil, o sea, al final hemos tenido por ahí droiders por los aires, nosotros intactos, se puede ver a los muñecos aquí de Lego como a veces sufren dolores. Y bueno, pues aquí tenemos al comandante Cody, que bueno, esta vez ha ido bien la fuerza, y vamos a subir para arriba con Obi-Wan a ver qué nos depara. Bueno, pues más lucha, como no, típico pues de la saga Star Wars, y bueno, pues aquí estamos contra el general que nos está dando bastante guerra, y que mirar el destrozo que ha hecho, y qué exactitud nos da Lego, que tenemos que ir ahí como mantiendo el equilibrio y ir despacito hasta que llegamos a por él. Venga, venga, que tenemos que quitarle toda la vida, y vaya, nos hemos caído. ¿Habéis visto el salto que ha pegado? O sea, brutal. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga. y pues la verdad que el juego me está gustando mucho y hoy voy a subir este mañana voy a subir ya la parte 5 corresponde pues a esta saga del ego que estamos haciendo los videojuegos y pues bueno si en algún momento del vídeo veis que no hay sonido o que el sonido que estáis escuchando no corresponde con la banda sonora pues es por los problemas que me genera el copyright y youtube que como quiero que esté disponible en todos los países pues cuando me bloquea el vídeo lo que yo hago es resubirlo de forma que todo el mundo pueda disfrutar de este videojuego vale ahora nos toca jugar con las construcciones y utilizar la fuerza de modo que colocamos una encima de la otra para si nosotros supongo que poder deslizar no saber vale ahora que estamos aquí arriba vale pues nos toca luchar contra más droides como no y la verdad que bueno los droides está fácil y es una gozada usar el sable láser pensé que iba a estar más complicado porque yo he jugado a otros juegos de lego vale otros videojuegos en la playstation pero ninguno era con sables o sea el de marvel u otros es en plan de bueno quitando el de spiderman que si tengo que sacarte la araña los demás es simplemente luchar y punto y aquí en este de star wars hay que usar los sables láser manejarlos y tal y está bastante fácil y muy chulo la verdad me está gustando muchísimo y pues bueno han dicho que hay que ir aquí a por el general así que vamos a ver que no escape a ver por dónde está y ahora pues nos tocará empezar a romper y traspasar la pared ahí vamos venga vamos a hacer otro cuadrado y así ya llegamos al siguiente nivel y pues a ver que nos encontramos vaya hay que armar a ver ahora nos ponemos a armar y a ver qué ocurre bueno esto simplemente es que cuando llegue al medio pues tenemos que pulsar la tecla que se indica y ya está o sea son muy facilitos estos juegos de construcciones y así pues llegamos al siguiente nivel y para adelante unidades necesito una m a a t para un juego de cobertura 4 5 le gusta escogido 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 10 12 13 15 15 15 16 20 ¡Qué incivilizado! Comandante, contacte con sus tropas, que suban a los niveles superiores. Muy bien, señor. Ha llegado la hora. ¡Hainer! 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 ¡Hain que hay cosas sobre la fuerza que no me están diciendo déjame ayudarte como conoce los caminos de la fuerza mi mentor me lo enseñó todo incluso la naturaleza del lado oscuro conoce el lado oscuro eres muy sabio anakin descubre el poder del lado oscuro el poder para salvar a pat me bueno y llegamos al momento que a mí me da un poco de tristeza porque aquí ya estamos viendo lo que va a pasar que anakin se convertirá pues en dar vader y ahora deberá informar pues a los maestros jedi de lo que está sucediendo así que ahora ya vamos a llegar a un momento importante de esta película y bueno dado que ya estamos viendo los minutos que estamos ya pues visto del juego os tengo que decir que ya voy a finalizar el juego por aquí así que nada estar atentos a la siguiente parte a la parte 5 que va a ser el desenlace de esta película hecha pues videojuego de lego así que bueno nos vamos a ver ya en el apartado pues 5 vale la parte 5 así que bueno si te ha gustado el vídeo puedes darle like suscríbete al canal y esto ha sido todo por hoy espérate hasta el final del vídeo y continúas por donde lo has dejado a maestros a que digo el placer y 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